Quien te diga que no le afecta los comentarios, creo que miente. Al final yo creo que comentarios que te vengan negativos siempre pesan más con positivos. ¿No tienes ni maleta? No tienes ni maleta. ¿Nunca habías viajado? Para acá, ¿no? Yo necesitaba una maleta grande y ya. Y a mí eso me encabrono en unos niveles porque el pana que está en tarima nos rompió. El pana que está en tarima lo que hizo fue tremenda mierda. Era principalmente, a ver si tú me dices canta, yo te voy a cantar porque soy cantante, ¿no? Entonces, no, no, yo estoy para eso. Yo estoy para eso. Molusco TV, gracias por estar con nosotros. Suscríbete a este canal de YouTube. Gracias por estar ahí. Voy a entrevistar a un pana. Él es de un lugar que amo. Me encanta. Fui a turistear. Y, honestamente, mi familia y yo linkeamos con el lugar, como nosotros decimos en PR. O sea, conectamos full con el lugar. Obviamente, la historia del lugar está increíble. La gente es maravillosa. Los restaurantes son de otro nivel. La gastronomía, su historia es espectacular. Este pana tiene una gran historia porque es una historia de perseverancia. Es una historia que yo creo que mucha gente la debe escuchar. Personas que, de una manera u otra, cacharon esta entrevista, qué sé yo, de casualidad. Y muchas veces piensas rajarte, quitarte, dejar de intentarlo. Pues yo creo que cuando tú escuchas esta historia, tú dices, hermano, yo voy a seguir intentándolo porque tú nunca sabes quién te está observando, quién te va a mirar, quién te va a llamar. Y que esa es la llamada que te puede cambiar la vida. Que ese de repente es el life que te puede cambiar la vida. Así fue la historia de este pana, que ya muchos seguramente la han escuchado, pero vamos a profundizar un poquito más aquí dentro de este podcast de Molusco TV. Tengo a Fran Rosano, señoras y señores. Un placer, un placer. Papa, ¿cómo tú estás, caballo? Muy bien, hermano. La verdad que súper contento desde aquí en Puerto Rico. La helada del encanto, ¿no? Llevas un ratito aquí jangueando, ¿verdad, en PR? Llevo esta última vez una semanita, pero es la cuarta vez que vengo por aquí ya. La cuarta vez, la cuarta vez que llegas a Puerto Rico. ¿Pensaste en algún momento, bueno, tu historia es increíble, estuve recientemente en radio, pero obviamente mucha gente ya ha conocido tu historia. Obviamente, pues, estás en Pina Records, la manera en que entras a la disquera. Yo creo que mucha gente, pues, ya la sabe. Hay otra gente que no y la vamos a visitar de nuevo. Pero ¿pensaste en algún momento montarte en un avión y llegar a un lugar como Puerto Rico y que la gente te reconociera? Yo no me pensaba ni siquiera que mi camino iba a terminar así. O sea, yo... Que la vida me diese la oportunidad de entrar a un challenge de Instagram mediante un directo y demás y que iba a ser mi forma de llegar a la música. No me lo esperaba. Y menos el cruzar el charco, ¿no? De España para acá. Y llegué aquí a hacerme fotos con la gente, que la gente me reconozca, que... Yo qué sé, que... He sentido como el calor de Puerto Rico y nada más llegaba. Y no me lo esperaba. Era como algo que yo tenía ahí un poquito de respeto, por así decirte. No miedo, pero como que soy de fuera. Claro. Ando para acá. Y... Nada de una, de una. También yo creo que es como miedo a lo desconocido. Yo creo que... Ok, voy para este lugar. Dicen que de ahí sale el reggaetón. Entonces, han salido grandes artistas de esa islita bien pequeña, 100 por 35. Y tú me preguntás a mí, cuando yo pienso y empiezo a enumerar la cantidad de artistas que Puerto Rico tiene, de toda su historia. No necesariamente de reggaetón nada más. O sea, la historia no puede ser contada nada más basada en la música urbana. Tiene que ser contada desde la gente que hace arte, los artistas, los actores, y que hacen otro tipo de música, ¿no? Y cuando tú empiezas a enumerarlo, es una cosa que yo mismo como puertorriqueño me sorprendo. Entonces, imagino que la gente de afuera, porque obviamente España, hello, tiene un montón de gente que ha hecho historia y que son increíbles, que también tienen su propia historia musical. Pero cuando tú de repente dices, bueno, voy para este lugar, o sea, ¿cómo me van a recibir? Yo creo que me imagino que ese puede ser un poco la presión que siento con el artista nuevo. A ver, yo siento sí que es verdad que Puerto Rico es chico, comparado con a lo mejor España o otras islas. Somos el lunar del mundo. Y siento que sí, que como que tiene algo especial, ¿no? Este trocito de tierra, porque es lo que tú dices, hay mucho talento, demasiado talento en un mismo sitio, ¿no? Y ya no es eso, los que van surgiendo día a día. Los nuevos talentos están aquí emergiendo en Puerto Rico. Y eso es la presión. Es la presión de... Yo vengo de España, que hoy también el talento es increíble. De mi ciudad, en Cádiz. Ahí parece que canta todo el mundo bien también, ¿no? Y es como el irme a una aventura desconocida. Es decir, venga, voy para allá, a ver qué pasa, porque son experiencias nuevas, eso es lo que me van a pasar a partir de ahora. Y voy en un avión a cumplir mis sueños o a lo que me deparen. ¿Cuál era el miedo más grande que tenías? ¿Cuál era el miedo más grande cuando te montaste en un avión por primera vez? El avión en sí, el avión en sí. Claro, ok, siempre, es cagante de estar dentro de un avión, sí, posiblemente. Y obviamente tantas horas de España a Puerto Rico. O no tan solo Puerto Rico, vamos a dejar ya Puerto Rico como un mercado más. O sea, montarte un avión para cualquier destino. ¿Cuál es el mayor miedo que puedes sentir, Fran Rosano, cuando te montas en un avión para ir a cualquier país a hacer promoción o a cantar? ¿Cuál era ese mayor temor siendo artista nuevo, no? Cuando te dices, ok, estoy en un artista nuevo, lo que tengo es una canción pegada, ¿cuál es el mayor temor que puedes sentir un artista nuevo? Yo creo que eso, eso mismo, ¿no? Ser nuevo. Porque yo tampoco iba con muchas expectativas. O sea, yo normalmente digo, no voy a pensar en nada, porque si pienso me agobio o me estreso. Pero sí que vine aquí como que, es que no es temeroso, pero sí como que diciendo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Gustaré aquí? O sea, yo sé que más o menos yo, mi público latino lo tenía por las covers. Yo venía haciendo covers muchos años y sabía que mi forma de cantar, de cómo hacía las cosas, pues, gustaba. Lo que pasa es que esto ya es otro nivel. O sea, ya no soy el niño de Cádiz haciendo música en su cuarto, encerrado ahí todas las horas, sino que estoy viajando para acá, ¿no? Y es como que la exhibición al público. Yo creía que tenía un poquito de ese punto de decir, ¿cómo voy a reaccionar con la gente que me venga? A la gente que viene con comentarios malos, porque al final hay de todo. Y creo que era eso en plan mi puesta en escena aquí, a ver qué va a pasar. Tú sabes que yo siempre me pongo en la posición de un artista nuevo. Cuando un artista nuevo arranca es bien complicado. Sea artista nuevo. ¿Por qué? Porque el público es cruel. El público en general es cruel. Con la gente que comienza. Yo creo que muchas veces el público olvida que ellos también están comenzando en algo, laboralmente hablando en cualquier cosa. Y que al igual que ellos reaccionan así con otras personas, hay otras personas que pueden reaccionar así con ellos. Te explico. Cuando un fanático o un consumidor de música ve a alguien nuevo y escucha una canción que no conoce, suele ser cruel aunque la canción esté cabrona de cool. Sin escucharla. Simplemente porque lo desconoce físicamente y musicalmente. Y no se dan cuenta que los Karol G de la vida, los Bad Bunny de la vida, los Mike Anthony de la vida, los Rubén Blades de la vida, y me voy con todos los géneros, los Ricky Martin de la vida, los Natalia Jiménez de la vida, en un momento dado fueron nuevos también, que son artistas que conoces, que tienen grandes éxitos. Y no darle la oportunidad a un artista nuevo a escucharlo de verdad. Simplemente no criticarlo o decir que es un mierda porque tú no lo conoces. Me parece que de parte del fanático muchas veces es una cabronada. Porque todos, 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 en algún momento fuimos talentos nuevos. Música, teatro, actuación, cine, o simplemente mero hecho en un fast food siendo cajero, siendo cajero en un supermercado. Somos nuevos en algún momento. Entonces, ¿cómo carajo tratamos a alguien que aquí tiene un sueño mal sin darle la oportunidad, caballo? Yo siempre lo veo así, siempre digo la misma analogía, pero me parece cabronamente injusto. Fue un artista nuevo. En el caso tuyo que tienes mucho talento. Yo creo que en verdad es necesario, Molusco. Te diría porque yo he tenido haters desde que empecé haciendo música con las covers. Entonces, no que esté curado de espanto, pero yo creo que una barrera en verdad que rompe, ¿no? En el camino también. O sea, hay que tener en el pensamiento que va a haber mucha gente que le guste tu música o tu empiezo en las canciones, pero hay mucha gente que no. Puede ser por criterio que no le guste de verdad o porque no le salga de ahí y no quiera, ¿sabes? Y ya está. Pero siento que es parte del camino. Al final, los artistas que tú has dicho son grandes por su trayectoria, no por solamente una etapa, ¿no? Claro. Y seguramente su trayectoria habrán pasado de todo. Momentos bajos porque el público no la ha querido tanto y momentos que sí. Entonces, a día de hoy te diría que no es algo que a mí me consuma. Sí que es cierto que hay quien te diga que no le afectan los comentarios, creo que miente. Al final, yo creo que comentarios que te vengan negativos siempre pesan más que un positivo. Desgraciadamente, ¿no? Pero, no sé, yo a día de hoy viniendo de donde vengo aquí y lo que me ha pasado no tengo quejas ninguna. O sea, yo creo que demasiado, demasiado bien, demasiado cariño. Yo te pregunto, estás con Pina Records, la manera en que obviamente tú das con Pina es el concurso que él hizo donde la gente podía entrar en un live con él en plena pandemia y justamente pues ya tú estabas nombrado entre la gente que él iba a poner en un live para demostrar su talento. Automáticamente demostraste el talento, cachaste con Rafi, pap, pap, pap y ya lo demás es historia después de ese live. Todo el mundo sabe que Rafi Pina es una, Pina Records obviamente es la disquera pero todo el mundo conoce a Rafi Pina, esposo de Nati Natasha. Rafi tiene mucha gente que lo ama pero tiene mucha gente que lo detesta. Full. y todo el mundo lo sabe tiene un gran porcentaje de haters Rafi Pina no tan solo en Puerto Rico sino a nivel del mundo pero tiene mucha gente también que lo adora y lo quiere y que le encanta. ¿Eso te afectó a ti en un momento dado? ¿Tú crees que tu porcentaje de hate que has leído es porque simplemente Rafi Pina fue la persona que te descubre y te firma con Pina Records? ¿Cómo tú has manejado este hate? Porque obviamente tú estás bajo esa tutela. Está claro que sí, ¿no? En plan él está con Pina Records y que te lleve la figura de Rafi a mí me ha hecho crecer exponencialmente en los dos sentidos y tú sabes tiene gente hardcore ahí que me te caña. Entonces los comentarios si me han venido comentarios negativos obviamente es porque estoy en la plataforma que estoy en la compañía que estoy y como tú dices yo creo que también cuando eres una figura grande como lo es Rafi tiene como esas dos vertientes ¿no? Va a haber gente que te quiera mucho y obviamente al ser tan grande pues va a haber gente que no te pueda ni ver ¿no? Y yo leí comentarios de otro tipo en plan ¿y ahora qué va a ser de tu carrera? Que ya no está él de todo típico comentario que como que quitándome ya la importancia ¿no? O diciéndome tú ya estás perdido O sea cuando Rafi Pina cae preso empiezan los comentarios ahora que te vas a hacer de tu carrera estás perdido y hubo una preocupación cuando Rafi este obviamente le dictan la sentencia que tienen que o sea no le dan la aprobatoria tiene que hacer cárcel o sea tiene que hacer años o meses lo que sea no sé pero tiene que irse fuera de Puerto Rico va a estar encerrado un rato ¿te preocupó? Obviamente sí a nivel a nivel personal y profesional una tristeza enorme ¿no? pero tú conoces a Rafi y un cerebro lo dejo todo bien hecho el equipo que tenemos la verdad que es una familia y preocupación había pero lo que nos habla la gente es que en ese proceso nosotros seguimos trabajando ¿sabes? en el disco en el álbum Danubi pero obviamente que su ausencia se nota un montón claro 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 y es normal o sea es normal y es una preocupación si yo me pongo en tu posición como artista ¿no? de repente la persona que me dio el break no lo tengo ahora no lo voy a tener un ratito ahora simplemente por primero no puedes celebrar la salida del disco que él estuvo conmigo codo con codo en el proyecto del principio y las ideas que han salido los dos entonces como que lo principal te diría que obviamente quitando lo personal y lo de su familia ¿no? que no puedes sacar disco y se saca el disco perdona y no celebrarlo con él que duro que duro que duro te pregunto ¿es más fácil pegarse acá en esta zona del mundo que en España o como lo ves? yo creo a ver yo en España siento que mi música se acoge muy bien pero en esta zona he sentido como algo también más especial siento como que yo creo que también que por ser un poquito diferente y no estando aquí y trae ese flow español flamenco mi esencia como que la gente abre un poquito más el oído y y siento que encajo bien aquí el hecho de que Rosalía también sea de España Rosalía ha abierto puerta a todos los artistas de España eso es lo que te iba a preguntar o sea que tanto que tanto no tan solo en si en en Latinoamérica en general obviamente cuando escuchamos un flow así flamenco obviamente no estamos acostumbrados a eso si lo hemos visto en películas en series pero no estamos acostumbrados entonces Rosalía yo creo que lo ha hecho genial como ella ha mezclado todo esto porque Rosalía realmente es una artista o sea no es una artista ella te puede cantar lo que sea y y la gente la conoce acá es una estrella obviamente esa era la pregunta o sea ha ayudado increíblemente Rosalía que tipos como tú realmente pues tengan un paso un camino más abierto para que desde el acento y desde el estilo la gente lo pueda cachar más o sea lo pueda les pueda gustar más yo te diría que a ver yo por ejemplo yo hacía ya esta música antes de que saliese Rosalía y hay muchos artistas y talentos en España que lo hacen sí que es cierto que la propuesta de Rosalía fue increíble fue una obra maestra como se dio ese boom con su álbum y yo creo que España está creciendo en ese aspecto tanto por Rosalía como por ejemplo Quevedo con Bizarrap Quevedo me encanta Quevedo están metiendo ahí fuerte España artistas españoles están haciendo como que pasito pasito porque es verdad que te diría que la propuesta urbana en España ha ido creciendo gracias al movimiento de aquí está claro se metió en España y hay cosas interesantes cosas interesantes en España que están sucediendo obviamente Rosalía te diría que fue como que la que dije venga ya puede entrar chavales ya he abierto la puerta vamos para adentro y creo que que sí que al final hay que darle la gracia por ese movimiento a artistas que que hacen ese primer movimiento está claro ¿Qué hay que hacer en España para ser relevante? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer en España para ser relevante? o sea yo creo que un poquito lo mismo que aquí yo creo que la personalidad y la originalidad hay tanto talento tanto tanto cantante ahora mismo yo te diría que hay muchísimo contenido ¿no? en lo musical por todas las plataformas todo está boom con las canciones ¿Qué pasa? que todo está inventado toda la música está inventada entonces como tú haces para destacarte yo creo que así es lo que yo he trabajado durante estos 12 años de música en competición entre mí mismo principalmente y destacarme por mi sonido por mi originalidad y y hacerme digo yo yo no voy a cantar como Bruno Mars claro ¿vale? ¿pero qué puedo hacer para que pase diferente? para que la gente pueda decir este es Bruno Mars y este es Fran Rosana pues eso es lo que yo estoy haciendo ¿no? bueno yo creo que yo creo que yo creo que perdón te pisé ¿qué tenis son esas? una Nike una Nike sí no pero eso es caro espérate que te pisé sin querer una ahí eso no le puede pasar eso una pizza de tenis hoy día eso te puede costar la vida para que sepa así más si son caras mira sí estoy 100% de acuerdo o sea yo creo que ya la gente sabe quién es Fran Rosana y quién es Bruno Mars o sea tienes tu propia identidad yo te escucho y full automático o sea y eso está bien marcado eso bien marcado bien marcado ¿te gusta eso de hacer TikTok? yo creo que estaba para atrás yo estaba ahí en la lucha de adaptarme o no adaptarme pero estoy cogiendo el rollo ahora siento que a mí que yo que sé a mí me hablo los bailesitos no está tanto me encanta bailar pero ya me estoy adaptando ya le estoy cogiendo el rollo a la plataforma a TikTok y demás yo soy más de Instagram pero ya sí yo creo que a mí también me gusta mucho más Instagram obviamente TikTok también yo cojo los clipsitos de estas entrevistas las subo allá y funcionan pero no estoy de estar como que en esa bailadera con el pollo ¿dónde depende de tus pasitos tú? ah los tiro algo ridículo yo tengo mi flor yo tengo mi flor todo depende tú sabes a veces me tengo perdido tengo que practicar demasiado o sea no hay que hacer un challenge para ti hay que hacer un 30 yo creo que el texto más famoso que yo tengo fue que él grabé con mis hijos y es por ellos no por mí del challenge con Raúl Alejandro punto 40 lo grabamos en Argentina estaba trabajando en Argentina lo grabamos por ahí fue brutal tiene como un millón y pico de views le metiste entonces le metí un poquito ahí pues liguito puse a mi hija al frente para que la gente se fijara más en ella que en mí y esto sepa y funcionó funcionó ven acá hacer el concurso con Rafi Pina ¿cuántos concursos tú hiciste antes de Rafi Pina? o sea tú estuviste en otros reality estuviste en otros challenge o no ninguno yo mi camino en la música lo veía cero cero concurso cero concurso ¿no querías? no yo no quería ¿te rehusabas? yo me rehusaba un montón porque veía que no iba a ser para mí eso como que yo quería enfocarme en hacer mi música porque yo estaba haciendo las covers pero paralelamente estaba ya haciendo mi mi proyecto musical ¿no? como artista y yo quería lanzar lanzar canciones en YouTube y que se diese el día ¿no? con constancia que pegase una canción y no quería darme a conocer mediante un concurso así típico tanto de televisión o lo que sea ¿no? que estamos acostumbrados a ver por eso te digo a lo mejor que no me esperaba que iba a darse ese ese cambio ¿no? sí que sentí que que era un poco diferente que era mediante redes sociales que era un live era orgánico pegaste un minuto cantando una canción tuya y a ver qué pasa ¿no? yo sí que es cierto que entré al mes y pico de Rafi hacer el el live el concurso porque no me decidía yo en verdad no quería entrar pasa que mi familia dijo yo no tenía que perder en verdad me trae caña y como al mes a los mes y pico me decidí le puse en un comentario yo soy el que busca tuvo tuvo bastantes likes y al día siguiente me nombró como hoy va a entrar este 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 y Fran Rosano y yo recuerdo que estaba con con mi hermano en el coche de camino a Cádiz a mi casa y y nada encendí el live y dice Rafi ahora te toca Fran Rosano digo yo aparca aquí ya yo estoy nervioso aparca aquí me me bajé del coche y me puse atrás tengo nervios no sé por qué hice eso y yo no me pongo nervioso nunca 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 ni para hacer el amor con una jeva eso menos no pregunto tú sabes interioridad tú preguntas y ese momento fue como que espérate me iba a poner delante de una figura como como Rafi Pina alguien muy importante que está pasando en verdad y yo no quería en verdad hacerlo y fue nada fue ahora papi métale una canción métale cabrón métale cabrón y y nada le canté inédito yo le canté inédito hice esa canción cuatro o cinco días antes y porque me me salió la inspiración la musa yo veía yo te lo conté que yo veía como que lo que se especulaba la red de de Rafi Nati y digo espérate eso es interesante déjame decirte o sea lo de Nati y Rafi se sabía desde que desde que estaban los dinosaurios ahí jangueando en el planeta tierra pero no lo que pasa es que uno vivía callado y uno se la dejaba pasar pero o sea y yo le oye yo soy amigo de Rafi de bronda Rafi ven acá tú en serio habla claro tú estás con Nati no 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 me ha hecho este cabrón pero hasta que no se publica no oficia no no claro porque al final del día no es problema mío entiendes es problema de ellos o sea pero se todo el tiempo estaban juntos y era como hombre cabrón esta mierda Rafi mira cabrón tú estás comiendo ahí Nati estás comiendo ahí vete pa'l carajo de repente le dio con rebajar se puso bien ready y yo chacho todo como que empezó a mire cabrón espina cuando veas esto no sea cabrón era una cosa bien cabrón todo el mundo sabe no pero me estaban esperando a mí para que yo claro 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 ellos no lo sabían ni yo tampoco pero también estamos chacho todo el mundo sabía cabrón eso lo sabía hasta mis nietos que no han nacido no pasa que allí yo del lado de allí de España tú sabes también se sabía más o menos como que la especulación era demasiado fuerte ¿no? pero me sirvió me sirvió como que para aspirarme me digo algo que no se publica cuando tú estás quedando con con esa chavala con esa chica y estás como que empezando y no lo cuentas cuando te salen bien las cosas algo que no se publica es algo inédito y eso me sirvió para decir voy a hacer una canción que todo el mundo se pueda sentir identificado pero basándome en ello y yo en ningún momento dije nada que iba por ellos dos y yo le canté la primera parte de la canción que es lo que tenía hecho y se le cambió la cara ¿no? un poco a Rafi y me dice no, cántame otra y digo otra y yo creo que a nadie le hizo cantar otra canción en el Tienes Un Minuto y le canté como sabes que es el sencillo del disco primero y ahí se yo creo que se volvió loco Rafi digo mira papi tú tienes todos los poderes vente pa' acá tú tienes todos los poderes a la verdad que nosotros tenemos un palabreo cabrón es cuando alguien de otro acento viene a tratar que nos imitan a nosotros yo sé que no lo hago bien pero tú sabes no, no, te queda te queda papi tú tienes todos los poderes arranca pa' acá caballo vente pa' acá montate un avión vamos a romper en la fucking madre bro ahí está nadie me dijo te vine mañana pa' acá pa' Miami y digo que sé que te vine pa' acá cerramos el live y empezamos a hablar y nada tú imagínate yo a mi madre diciendo mamá me voy mañana pa' Miami y dice niño qué estás diciendo no tenemos ni maleta no tienes ni maleta no tienes ni maleta nunca habías viajado pa' acá no necesitamos una maleta grande y que va, que va y fue ¿qué hiciste? buscate una maleta grande y rápido en hora date cuenta que eso estábamos en el en el tiemposito que en pandemia nos dejaban salir un poco y dio la casualidad que se abrieron fronteras durante dos semanas creo estaba pa' mí bien pa' ti estaba pa' mí y al día siguiente no como que diciendo espérate qué está pasando en verdad y tú en medio de este avión viajé tan largo nunca habías viajado a Estados Unidos que va, que va que va y yo lo de Yela malísimo yo lo llevo mal yo lo llevo mal son cinco o seis horas de diferencia son exacto chungo yo llevo chungo yo a las siete de la noche me entra el sueño y me despierto hasta la mañana si el jet lag es malísimo el jet lag es malísimo qué bueno qué bueno a mí me alegra tu historia yo creo que ya cabrón tú sabes que ahora mismo los que tienen talento tienen la oportunidad de poder expresarlo o no a través de las redes sociales tú eres obviamente uno un ejemplo de eso o sea tuviste la oportunidad en redes sociales de poder demostrar tu talento con la plataforma de Rafi está chévere y todo pero al final él es tu talento sí la plataforma de él se utilizó y te dio visibilidad pero tú sabes la cantidad de gente que tiene mucho talento y que lo intentan y lo intentan y lo intentan y yo siempre yo siempre tengo tengo lo mismo digo tú sabes que en la década de los 60 70 80 90 tú sabes los talentos todos los talentos que nunca vimos porque no tenían visibilidad exacto pero talentos duros y está cabrón hoy día pues si tú tienes talento alguien te va a ver en las redes sociales no todos van a pegar no todos va a funcionar pero pero tienes más herramientas para que te puedas dejar ver y sentir antes no existía eso y yo siempre digo diadre hermano tú sabes la cantidad de gente con un talento cabrón que no vimos que no pudimos ver de todos los países del mundo hay mucha facilidad ahora muchísima que eso es bueno me refiero para que se le ocurra para que es constante si entro lo estoy hablando con él que hay una frase que dio Cristiano Ronaldo en una entrevista hace poco que le preguntan qué diferencia hay entre tú y tu hijo porque Cristiano se conoce que es un hombre que disciplina full dice el hambre falta hambre en los tiempos de ahora yo lo pasé mal para poder conseguirlo entonces siento que la de talentos que hay ahora y se rinden porque hace falta constancia hace falta disciplina hace falta esa hambre no se hagan de comer por lo que tú quieres sí que es verdad que las redes sociales hoy en día es un lujo para los de antes o sea antes lo que tú dices antes no había antes estaban los duros 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 o sea tú en la época de los 70 80 tú escuchabas artistas que eran los mejores en su ámbito y cuántos se quedaban atrás que también eran buenísimos ahora todos tenemos una gran cabida en esto ¿sabes? te digo y siento que quien no lo hace es porque en verdad no quiere hay que ser constante hay que ser disciplinado a mí me ha tardado 12 años 12 añitos en darme esta oportunidad y hubiese estado 15 o más o sea tú sabes que lo que dices está bien cabrón de cool porque eso es una pelea que yo tengo constantemente a veces yo siempre digo bueno a mí me encantaría darle que mis hijos pudieran sentir lo que yo sentía cuando yo era niño y tenía su edad que tenía las ganas que no quería depender del gobierno que quería valerme por sí solo pero por más que uno intente darle esa vida no es real porque ni tan siquiera viven en la misma casa que realmente yo me crié no tienen las necesidades que yo tenía entonces pues es bien complicado porque por más que tú se lo expliques no lo vas a entender además son épocas distintas también exacto hablando de por la línea que tiraste una buena barra ahí de los artistas de los 70, 80 y 90 que eran artistas mejor en en sus categorías lo solo yo estaba hablando sin mencionar el nombre pues se ofenden pero lo solo yo estaba hablando porque yo creo que estas generaciones nuevas no le exigen tanto a sus artistas y tú te das cuenta de eso cuando ves conciertos de artistas que están 90% con el micrófono para el público el playback prendido a todo cojón y lo que hacen son cuatro palabritas así y el problema no es ese el problema es que los chamaquitos de hoy dicen rompió y a mí eso me encabrona en unos niveles porque el pana que está en tarima no rompió el pana que está en tarima lo que hizo fue tremenda mierda pero los chamaquitos del 2023 dicen que rompió y a mí eso me entra como una acidez por aquí porque entonces cuando nos vamos para atrás a los años 70 80 y 90 que tú ves esos artistas que no tenían playback que estaban cantando en vivo que tenían que tenían una magia real entonces no todo hay muchos artistas hoy que son duros cero playback también concentrados en su concierto en su música son bestias los hay pero hay un montón que no son bestias que son artistas de mierda que se paran en un escenario están 90% para el público y los chamaquitos de hoy dicen rompió cuando no rompió nada lo repito 20 veces rompió mierda yo escucho tipos como tú que cantas en vivo que llevan la guitarra tuya a entrevistas te dicen canta y tú con la garganta fría para complacer a los animadores del programa de radio o de televisión donde quiera que tú estés o de este podcast cantas no te sale un gallo cantas afinado yo digo pero espérate y hay cuatro cabrones preguntando ¿quién es ese? pero el cabrón que estuvo 90% con el micrófono para el público a ese le dices que rompió ¿qué tú opinas sobre esta analogía que acabo de hacer de que las generaciones nuevas realmente no le exigen tanto a los artistas? a ver si tú me dices canta yo te voy a cantar porque soy cantante ¿no? entonces no, no yo estoy para eso yo estoy para eso stress not stress not stress not no, no yo no estoy tirándole a nadie no, no yo sé que no pero que eres cantante yo estoy hablando de mí mismo que pasa el otro día y te canta guitarra ¿no? y si tú me dices qué música escucho yo escucho la música de los 70-80 normalmente es la música que más consumo más que la de ahora primero por por principal inspiración para porque es la es la que más me gusta obviamente escucho la de ahora ¿no? yo me voy a una discoteca y es lo primero que bailo pero entiendo que la música ha evolucionado también de 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 esta manera ¿no? eh al final hoy en día hoy involuciona no, yo creo que evoluciona yo creo que que ha evolucionado porque o sea evolucionar no significa ni que esté bien ni mal sino que ha tomado este camino de 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 oportunidad para esto o sea lo que estábamos hablando antes yo creo que los artistas que tú dices que 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 para ti nos rompieron para el público sí es porque al menos tú tienes también el oído de antes sí, yo soy un viejete sí, yo no 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 es por eso yo yo sí, no tranquilo es la verdad no, no se ríen pero sí yo escuché yo escuché a otros artistas que incluso no son de mi generación son de mi generación de mis padres y yo honestamente pues se diferencian entre un artista no quiero decirle verdad un artista de antes pero sobre el hoy yo creo que hay que diferenciar el entretenimiento de hoy en diferentes conceptos o sea hay que tener claro los artistas que la van a hacer su música por por puro entretenimiento ¿no? lanzan sus canciones y el público se lo goza y otros que dan el show de arte ¿no? sí yo 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 por ejemplo lo que pasa es que no es justo para chamacos porque esto no se trata no se trata de artistas de hoy esto no es una tira de artistas de hoy porque hay artistas de nuevo que rompen en tarima y yo los he visto a mí nadie a mí nadie cuando yo te hablo de esto es porque yo he estado ahí yo he visto chamacos de una nueva generación partirla cabronamente y yo decir ya lo este tipo tiene un talento a otro nivel y he visto chamacos que son de estudio que cuando realmente tú le das un micrófono papi ese pana está bien apretado tiene que ensayar y tiene que jugar clases de canto pero el problema para mí más que eso es la gente rompió para mí es bien encabronante que me digas que alguien rompió cuando no rompió no rompió y yo he tenido discusiones con mi hijo no rompió hizo una mierda no papi rompió que romper quiero que me lo describas quiero que me describas que romper romper para mí es que el pana esté en el escenario cantando y espérate para mí que cantes no es que cantes con tu voz que tengas un vibrato no 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 en el caso de un cantante de música urbana es que tú me cantes en vivo no con vibrato es que dentro de tu estilo tú lo domines eso para mí es cantar yo sé diferenciar entre cantantes con vibrato los tenores los raperos los traperos reggaetoneros es que cantes en vivo y defiende lo tuyo defiende lo tuyo y defiende la tarima respeta la tarima yo creo que nos hemos acomodado lo sencillo por resumirte lo genérico si al final lo que te entra por el oído es más fácil lo que más va a consumir creo yo la música era más difícil de hacer más difícil de hacer era tenía cambios de acordes que el cantante se iba al cielo cantando bajaba hacía una locura con la voz hoy en día es como más planito todo ¿no? ¿por qué? porque es más fácil para que lo hace y para que lo escucha yo creo que por ahí está la cosa como que nos hemos acomodado en todos los sentidos no solamente en lo musical sino que también que yo creo que en la sacillera también está en la virtud o sea que hay que ver es depender del cantante y del artista si tampoco 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 entro en la pelea que entre las generaciones de antes de que antes así se hace buena espérate la música es relativa ¿no? y si realmente tú quieres hacer una canción simple y a la gente le gustó y la pegó maravilloso me parece bien no tengo problema con eso ah que antes había más acordes y eso sí pues sí estamos de acuerdo 100% pero si hay una canción que pega y no tiene muchos acordes o simplemente es un beat de reggaetón nada más genérico lo que tú quieras y pegó no tengo problemas tampoco con eso ya no estoy con esta pelea de antes había músicos de verdad y ahora son mierda no 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 porque si es mierda lo tú ¿entiendes? para mí yo respeto todo el que hace música lo que no lo que lo puedo respetar es la vagancia lo que yo no puedo respetar es la chapucería lo que yo no puedo respetar es que tú anuncias un concierto y cuando yo te veo en el escenario se nota que no ensayaste cabrón eso yo no lo puedo respetar a mí no me importa si tú realmente haces una música sencilla y simple porque eso es tu estilo y si tú quieres una música muy elaborada yo creo que hay chamacos de hoy que hacen música elaborada búscalo y apóyalo no tengo problemas con eso yo no voy a criticar la música la música es música yo critico al artista chapucero que estás haciendo una mierda que media hora antes del show tú te estás dando un palo de ron estás fumando marihuana y lo más seguro tú cantas cabrón con marihuana si tú cantas cabrón con marihuana y me cantas cabrón con arrebatado pues mira fúmatela y cómetela cabrón pero si tú sabes muy bien que la marihuana a ti te pone bien jodido y vas a hacer una mierda de show no la fumes fúmatela después mi amor ya ¿entiendes? es eso ese es mi problema con la vacancia estamos entrando en esta coño bueno que chévere hablar con un cantante de verdad este tipo de dinámicas yo te entiendo yo te entiendo a lo mejor que a ti no te gusta eso y que lo aplaudan así va a tener que venir a un concierto mío cuando lo haga no no y vamos a estar pendientes nada está bien está bien pero sí si te entiendo de esa vuelta que yo creo que es la evolución que la sencillez ahora gusta más que lo complicado eso hablamos un poco de tu disco ya está en la calle hablamos un poco de esta producción eh hace cuánto se supone que saliera cuando salió que es la que hay cómo le va cuéntame un poquito sobre ella el álbum se llama Anubis Anubis llevamos trabajando hace un proceso de dos años de dos añitos son discanciones y ha salido bueno tenía que salir creo yo o sea en el momento adecuado también eh creo que se le ha dedicado el amor y el tiempo que necesitaba yo soy una persona también muy emocionada a la hora de componer las canciones y de hacerle yo me he ido enamorando de cada canción que he ido haciendo entonces por eso así se han elegido y Anubis es un concepto que me representa a día de hoy creo te diría porque Anubis es el dios del más allá de la cultura de la mitología egipcia y él no es o sea no es nada oscuro no es nada negativo la muerte en sí es como que él pesa tu corazón en una balanza junto a una pluma pura ¿no? y si tu corazón pesa más que esa que esa pluma has vivido la vida que tú querías vivir claro y yo siento que mi camino a la música y la vida que estoy viviendo con ella es la que yo quería es la que te estaba destinado y en sí el disco es una balanza es un equilibrio de las diferentes influencias musicales que yo he tenido ¿es variado el disco? ¿el disco tiene de todo? yo vengo de de Cádiz que es la cuna del carnaval y flamenco me encanta la música árabe que también está presente en el disco la música afro lo urbano el reggaetón música electrónica el R&B hay un poquito de todo ahí tiene la gente para escuchar depende del mood en el que esté y sobre todo contar con el lujo de los productores y artistas que han intervenido el inédito termina la canción con Dary Yankee en el estudio eso fue una locura poder compartir con él eso y es más eso fue recién llegado aquí a Miami ¿cuánta es tu experiencia con Dary Yankee? eso fue Rafi Rafi fue fue ahí curioso porque me dice te voy a presentar a un chamaquito que lleva poquito en la música y yo dale al tirón sí, sí vamos a conocerlo y aparece Dary Yankee ¿no? y yo ¿qué pasa? temblando y Yankee desprende una bura increíble los consejos que te da son maravillosos y poder terminar inédito con él un gozo yo creo que tanto inédito prende con con Justin Quiles en la en la composición productores como Tiny Mambo King Dj Luján Dímelo Flow Jancy o sea que contar mi primera experiencia mi primer álbum con con ese tipo de sí, porque tú fuiste de cero jamás de cero jamás este es su segundo álbum correcto pero de cero jamás o sea volvemos ya tú eres tú eres artista y quiero que sepas o sea los artistas que nos están viendo que que son artistas que no tienen disquera y que están en su casa tú eres artista o sea tú tienes un talento pues seguramente eres un artista que todavía no están descubiertos o tienes un fanbase pequeño pero eres artista pero de repente estar en tu casa produciéndose seguramente tú mismo a tener mira que llames a Tiny vamos a producir una canción que mira Justin Quiles te mandó esta ahí está Yankee que quiero hablar contigo quiero ayudarte con este tema un poco ¿no? Dímelo Flow te está llamando tienes que viajar a Miami este o sea combinaciones de culturas Panamá República Dominicana Puerto Rico estamos hablando de incluso tu mismo propio país de España o sea de cero a más tú fuiste de cero a mil millas por hora de lo que te decía que de estar en mi cuartito allí en Cádiz echando las horas yo lo que es el concepto de Anubi lo tenía de 5 años para atrás y algunas canciones igual o sea yo le presento a Rafi mis ideas mis canciones y demás y él creyó de una en mí y es lo que yo quería aportar ¿no? en la música obviamente con con el apoyo de Rafi del equipo ¿no? de Pina Record pues he conseguido hacer todas estas cosas de contar con el lujo de estos artistas de estos productores pero es eso yo creo que el mensaje para los nuevos talentos para la gente que empieza es el hambre como te he dicho antes hay que tener ganas de comerse al mundo no de un bocado sino poquito a poco duro pero ser constante si no no te llegan las cosas está en todas las plataformas tu nuevo disco así que la gente lo puede buscar está en Spotify Apple Music está obviamente en tu canal de YouTube la gente te puede conseguir ya bueno en pantalla están corriendo todas tus redes sociales hace un rato para que cachen tu nuevo disco este tu cara de emoción no o sea tú no dejas de estar sentirte como que agradecido y contento por la vida ¿no? de poder tener una producción en las manos y que la gente la pueda escuchar exacto yo creo que que este álbum Anubi va a presentar lo que yo quería ¿no? que el tipo de sonido que yo quería que la gente me identificase las las diferentes canciones que hay son cosas que yo viví o que yo necesitaba vivir para poder escribirlas desde Princesa y Dragones que la escribí cuando estaba enamorado de Prende ¿no? que quería ser algo muy boricua quería tener el sazón de aquí un poquito contigo morir que es mi devoción a la música que son diferentes canciones que con diferentes conceptos que he tenido que vivir ¿no? para poder escribirlo yo creo que Anubi es la mejor presentación de Fran Rosano Fran Rosano siempre te deseamos el mayor de los éxitos gracias mucho talento este los que todavía no lo han cachado pues cachen su música síganlo a través de sus redes sociales antes de despedir este podcast yo nosotros tenemos un segmento nuevo que se llama que huele el artista nosotros tenemos un talento de nosotros de Molusco TV Xiomara ella es la que básicamente ella es una catadora de olores y le damos la bienvenida Xiomara por favor pasa por acá gracias Xiomara estamos Xiomara dime a qué huele aquí pégate el micrófono Xiomara para que nos digas a qué huele Fran añadiéndole el acento 69 besito besito ella besó que huele a 69 que huele a 69 bebé ha hecho verde para el carajo eso es un perfume nuevo 69 mira pero tú tienes que estar arriba porque ya vas al revés porque esto se jode aquí Frank papi un placer papi mi placer siempre mi respeto sigue rompiendo en la madre bienvenido a Puerto Rico una vez más y sigue rompiendo y qué bueno qué bueno qué bueno esto es una historia de superación Corillo Fran Rosano es la que hay en Modusco TV papi abrazo cuídate mucho venga zumba